Telemundo, NBC y Fondos Unidos se unen en la nueva iniciativa Ayuda a un Niño en su Educación. Este año se parte del éxito académico de un niño donando materiales escolares. Accede a telemundopr.com y conoce los artículos que necesitan. Entrégalos en las facilidades de Telemundo o Fondos Unidos antes del 28 de junio. Únete, porque lo que hacemos unidos es para todos. ¡Suscríbete al canal!